Quédate así soñando entre mis brazos La mañana de este amor hasta que el sol siempre dañe el ocaso Y oscurezca mi pasión Quédate así para escuchar los latidos de tu corazón Déjame disfrutar en tu pecho esa gran emoción Y estremece muy bien los sentidos de los dos Quédate así para ver como danza en tus ojos la ilusión O al mariposa que viene volando y se posa en mi canción Quédate así para sentir el calor de tu piel en mi piel Déjame llegar hasta tu flor y beberme su miel Y entre besos, caricias y risas Oh mamá, quédate así que hoy el amor se ha hecho sentir como nunca entre tú y yo Quédate que la ilusión viaja feliz porque huele en tu voz Quédate así para ver como danza en tus ojos la ilusión O al mariposa que viene volando y se posa en mi canción Quédate así para sentir el calor de tu piel en mi piel Déjame llegar hasta tu flor y beberme su miel Y entre besos, caricias y risas Oh mamá, quédate así para sentir como nunca entre tú y yo Quédate así para ver como danza en tus ojos la ilusión Se ha hecho sentir como nunca entre tú y yo Quédate así para sentir como nunca entre tú y yo Quédate así para ver como danza en tus ojos la ilusión Que la ilusión viaja feliz porque huele en tu voz Quédate así para ver como danza en tus ojos la ilusión Quédate, 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 quédate. Gracias por ver el video.